Un aplauso para Iván Tenorio, por favor, en el bajo. Un aplauso para Gabri. Y un aplauso para Fer. ¿Por qué no también para Paco Mostro? Gracias por ver el video. Oh, 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 oh. Yo quiero un trago que tomo cero para matar en invierno y peñarme en la primavera y rezar en la primera. Mara, 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 Mara. Te encontré en ese tren en la segunda guerra mundial. Gritando como tu chico, tu amor, tu sueño, Mara, 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 Mara. Explota mi corazón, explota bebida. Explota mi corazón, explota bebida. Explota mi corazón, explota bebida. Explota mi corazón, no está muerto lo que conocía. Mara, 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 Mara. Explota mi corazón, explota bebida. No explota mi corazón No explota mi corazón No explota mi vida No explota mi corazón No está muerto, no te conocía Te conozco de otra escena Sale al balcón a mirarme Tengo un hacha a romper el hielo Y los haré tu piedra Explota mi corazón Explota mi vida Explota mi corazón No está muerto, no te conocía Nos vamos a despedir con la siguiente rola